Como vimos anteriormente, las evidencias de transmisión de características heredadas de padres y madres a hijas e hijos, complexión, color y forma de los ojos, tipo de cabello y tono de piel. Empezaremos hablando de Sofía. Ella heredó el tono de cabello, tono de piel y forma de nariz de su madre y de su padre heredó el tono de los ojos y forma de los labios. Ahora, veamos a Francisco. Francisco heredó su cabello rizado de su padre y de su madre heredó el tono de los ojos. Su hermano mayor, Daniel, heredó el tono de piel y la forma de cabello de su padre, el tono de los ojos y la forma de sus labios de su madre. Ahora es tu turno. Mírate en el espejo y mira a tus padres. ¿Qué heredaste de ellos? Y recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran.